¿Será que cuando se aleja de mujer, viste de mujer? Lo que pasa es que a él le pasa como otras personas. No, no le queda. Que cuando se ya agarra la rapidez se pone descalzo de la mujer. ¿Ya te ha pasado a vos? No, a mí no. Uy, vos es mujer. Yo también. Miren, ya dejemos de esa cosa. ¿Qué dijo? ¿Que no conoces esto? Yo no. ¿A quién fue la que lo dejó en la casa? ¿Qué lo va a conocer? Ah, no sé. No ha ido a su casa. No ha ido a su casa. Como que no es tuyo, eh. Mira, huelelo para que... A ver, ¿qué es eso que nos ha pasado yo? ¿Qué es eso que le huelieras al calzón a ver a quién, bro? A ver, ¿de quién es el bikini? Como hay tantos parecidos, ahora vienen con esa mentira. ¿No estoy entonces? ¿Entonces lo aviento ahí? Avientelo. Vaya, tal. Yo las que pierdo ya tengo para comprar más. Ay, dame. Ay, señor alcalde, le ganan un saco de bono. Pues sí, yo no necesito nada. Lléveselo a su mujer, con la que sigo a ver. Sí, se nota la confianza que me tenés. La confianza se gana. Perdón, ya te decía. ¿Dónde están los rifas entonces? Ay, sí. ¿Esta camiseta te la quedó? ¿Qué bris? No, vea, este bicho. ¿Qué tal yo uso lo de las grandes? No, ya sé, este bicho no es que venga, este venta de ropa tiene. Ya le he visto a alguien antes que vende ropa. Viendo ropa en toda la vida. Lo peor que dice noche, noche inolvidable. ¿Qué dice la camiseta? No es tuya eso. No. ¿Qué pasó? Ya hay demasiados que venda hasta jugos, paletas. Lleva comida para dos y dice que no te iba a ver a vos. ¿Y esto? Lleva comida para dos y dice que no tenés valor de venta de ropa. ¿Qué? ¿Ya sé, Olga? ¿No es solo venta de ropa? Si engordarla quiere... No, porque es comida. Olga. Y la comida no se asiente. Este es bebida. Por eso, pero no se asiente. Ya sé, ya sé. Si decís que engordarla quiere que es la vecina de Roayel. Este helado. Mire, ya dejémonos de cosas. Este Elías está callado. Se quedó ya. Elías. Es que yo lo estoy escuchando. Yo lo escucho, ya lo hizo. Es que él no es en brujo con este problema. No, es que realmente... Elías, yo no sé qué es lo que le ha pasado a Olga. Ah, ya le paga para resuelve. Mire. ¿Y qué quieres que acepte? Oigame, Estuardo. ¿Qué es tuya? ¿Esta ropa te voy a traer? ¿Y qué es tuya? ¿Y por qué mi mami vive ahí abajo? No vive ahí arriba. Estuardo. ¿Pero dónde ya? Vaya, le voy a comentar algo por ahí. Algo que Olga no le ha explicado. Bueno. En un video por ahí se comentaba, ¿verdad? Que ella tiene un poco de desconfianza de usted. Y da la casualidad, oiga bien, que ella comentó que usted no iba a venir hoy y que había una probabilidad de que... Bueno, voy a decir esto porque ella ya lo dijo y los hipotras también lo saben. No sé qué habrá o qué cosas están pasando entre Estuardo y Karen, no sé. Yo la verdad no sé nada, ¿verdad? Pero ella hablaba acerca de eso y la desconfianza que tiene, que si usted, ¿verdad? Pues andará con ella, entonces... ¿Con Karen me está celando? No, con ella o con otra. Entonces, ahora resultó que nos venimos a grabar. Porque la Karen no vive ahí arriba. No, y dice que vos tenés un grupo donde está la Karen. Son de cuatro personas. La Karen, vos y dos más. ¿Y Juan? Que supuestamente la otra... No, Juan estaba yendo ya. La otra es la persona, la pareja de la Karen y la otra que está ahí es tu pareja. Pues sí. Pero ahora ya me di cuenta que no solo tiene una, no, que varía. Vale, yo le voy a contar a Estuardo para ver que él de hecho sus líneas y trate de sacar este enredo porque ya se le complicó. Hablando de enredo, ya me voy a cortar el pelo. Va. Entonces, después de ese video, Estuardo... porque así lo mandó a la vieja. ¡Vamos, enredadito! ¿Y cuántas veces te mandó bien peinado? Mi mami me peina, querido. Le quitó la helandina. Pero siempre lo quiere, le dijo querido. Pues sí, entonces mire, Estuardo. Sí, dígame. Mini tour, ¿verdad? Por acá a la montaña, hasta donde van a ir, supuestamente van a ver cangrejos y que vamos a hacer unos asados. No, no voy a comer cangrejos. Vaya. Vale, entonces... Erick, permíteme ahí. Entonces resultó que le pegamos ahí para arriba a la montaña. Espérame, Chilo. Ya me cayó antes que me diga, espérame. Vale, entonces le pegamos ahí para arriba y no íbamos a venir a grabar aquí pero resultó que aquí aparece usted del lado contrario donde tendría que haber venido entonces a Holguita le parece sospechoso que usted dente por otro lado donde no es la llegada para la sede o para la casa de Holguita. Normalmente, le voy a contar la mera verdad. Y no es que esté arrancando este volado por nervios ni nada, por el estilo. Sí, mire, le voy a decir la mera situación. Deja, con el papel y ya se siente. Está creciendo, vieja. Ya eres hombre bonito. Te están quemando las patas. Miren, la cosa es que le voy a hacer claro. Creo que esta cosa no ha surgido ahorita, verdad? Desde ahorita, sino que ya viene de ya ratitos. O sea que no está desde hace ahora con esa mujer. Oigan, le voy a ser sincero y por favor que espero que no se pongan en contra ni nada, ni nadie, pues me entiendes. A favor de nadie. A favor de nadie. A favor de la verdad. Yo no voy a favor de nadie. Yo apoyo la verdad. Para empezar, oiga bien. La cosa es... Venga para acá, Erick. Porque usted creo que me va a entender más. Venga para acá. No, lo que pasa es que usted va a analizar también porque por lo que acabo de escuchar también pues algo le sucedió a usted que decía que usted estaba enfermo o cualquier cosa y la mujer se le había pinchado. No, no, no. Es que sí era cierto. Cosa que todavía no ha aclarado, Erick. Estaba enfermo. Pero ya después le expliqué por qué. ¿Le dijo la verdad? Va, mire, pues entonces la cosa es... Oiga bien, le voy a hacer claro y le voy a hacer sincero. Pon atención ahí. Oiga, acá una persona de las que está aquí yo le dije, verdad, que si me hacía el favor de conseguirme miel. Entonces, Juanito. Miel de miel de chumela. Ajá, está involucrado, Juanito. Y Juanito está aquí de testigo. Oiga bien. Juan está de testigo. Yo ahí le dije que me consiguiera miel de chumela porque según me han comentado, ¿verdad? Eso es bueno para la vista y yo tengo enfermo a la vista. Sí, es porque no ve bien. Sí, es en nota. Sí, es en nota. No, en serio. Mira, acá él ya tengo la... No, no, mira. Sí, quiero ver. No, 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 no. O sea, que a vos, oiga, te vino. Él no está enamorado de vos y no quedó lo de tu cuerpo. Ahí la tienta, te toca. No, 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 no. Qué rico. Sí, como dije que en la boca y que no ve bien. No, pero es que un muchacho, escuchen, pues. No, no, no. Va, pues, pese la atención. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Tranquilo, pues. Oiga, pues. Cinco. Tranquilo. En la mano tiene cinco, la pregunta. Prosigue, Estuardo. Entonces, la cosa es que para los que piensan que no veo, sí veo. Oigan, les quiero aclarar eso. Ya te libraste. Ya te libraste. Oigan, entonces, el problema es que, pues, cuando estaba un poco más pequeño tuve un pequeño... Este, un pequeño... Percance. Un pequeño accidente. Entonces, oiga bien, eso me generó carnosidad en la vista. Entonces, según me han contado, dicen que la miel de chumela es buena para la carnosidad. Exacto. Entonces, yo le dije a Juanito que me consiguiera... Y él sí se lo quita ahí. Y él me dijo que no había. Ajá. Y que aquí no hay y que a mí no me queda tiempo y que no sé qué. Y me puso un montón de excusas. Entonces, como la salud mía me preocupa, entonces vine yo y le comenté, verdad, a una persona, verdad, a una persona, verdad... A la amiga. Va, el encargado del canal. A una amiga. Y le pedí... No, al encargado del canal y le pedí permiso si me daba chance. No, hombre, espérese. No, no, no. Oiga bien, el encargado del canal le dije yo si me daba permiso de ir a buscar un remedio y entonces venía yo... ¿Usted me daba permiso de ir a chumeliarle? No, la formalidad, hombre. Es que mire, pues, entonces vine yo y le dije... Entonces vine yo y le dije... Y le comenté a Olga, verdad, y le dije que no iba a venir ahora, oiga bien, no iba a llegar ni a la sede... Estos cachitos se te están poniendo bonito ya, hombre. Mira, Iván Nito, me iba a llegar a la sede por motivos... Oiga bien, por motivos que iba a ir a buscar eso, y no le dije a Olga que iba a ir a buscar eso porque ella se iba a comenzar a preocupar. Si yo le decía... Ay, no, pero otras personas sí lo pueden saber y yo no. O sea que vos sos como el plato del segundo momento. Sí, sí. O sea, si yo me enfermara y le contara a Juan me dijera a él ¿Por qué le dijiste a él primero y no a mí? Es que mira, una cosa es que... Oiga bien, una cosa es que realmente sí estés enferma rotundamente, pero si yo me pusiera en ese plan que te estás poniendo ahorita, plan de pelear y de celos y todo eso, si querés, entonces yo me puedo poner en ese plan y quien salís perdiendo es a Juan. ¿Sabés? Sí, como él es hombre tiene una fuerza. Sí, ¿querés que te diga? Entonces, ¿por qué venís y había muchas personas que les podía comentar y se lo dijiste a Juan? Entonces, ¿por qué Juan te estaba haciendo hasta masaje? ¿Ah? ¿Querés que me ponga en ese plan entonces? No, no. ¿Y eso qué tiene? Mira, mira, no. Masaje, 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 masaje. Con chile, paleta, mi casa, sea, respeta. Nosotros, mis primos. ¿Ya te estás culpando vos de algo que no has hecho? Ajá, eso se llama... Inculpación. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Defensas personales. De puro hobby. ¡Ay, qué malo! Eso se llama psicología al inverso, lo que estás haciendo. Lo que está haciendo él, te quiere culpar a vos de lo que él ha hecho. No. Entonces, si aquí... Si él es moncapelaje, se lo está aplicando vos. Si vos sos débil. Mira, entonces yo vengo y te digo... Entonces, mira, ¿por qué te deja que te toque así y que te abrace Juan? No, me está abrazando. O lo que me está haciendo así. ¿Vaya, entonces, ¿por qué lo abrazas a vos? No, 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 no. ¡Alto! Yo quiero estar en el barro. Entonces, ¿verdad que no esperas a ver cómo son las cosas y no esperas y no entiendes las cosas? Al menos no lo hemos cometido el acto. No, 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 no. No, y lo de las cosas Juan las hace la... Espera, 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 alto. Estuardo, venga. Venga, vamos al último. Que se vayan a hacer sus mandaditos. Venga, Estuardo. Venga, Estuardo. Venga, Estuardo. Venga, Estuardo. Todavía no hemos terminado. Uno dando la explicación. Venga, 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 venga. Pero... Pero, ¿sabe qué, Estuardo? Si se enoja, se hace más culpable usted que él. No. Hagamos una cosa. Vamos a ir. Todavía no ha terminado el gobierno de dar la explicación. Por... Vaya, lo vamos a dar que termine de dar la explicación el por qué apareció. Todos los han comentado que fue atrás de la miel y que nos quedó por allí, ¿vamos? Ahora bien, ¿por qué regreso por este lugar? Ahora bien, porque según me comentó Juanito, que es el que está aquí presente este muchachón, yo le dije, Juan... ¿Por qué se tratan de limpiar de nuevo? Va. Juanito, no le pedí a usted la miel. Hasta en video lo he hecho. Sí. Y él se ha comprometido y me dice, ya le voy a conseguir. No le he podido conseguir. No le he podido conseguir. Entonces, viene Juan y me dijo, mira, aquel único lugar donde puede haber mejor que es aquí por lado de Hoja de Salme. ¿Sieron hablando? ¿Sieron hablando más de miel? Es que no. No estoy hablando mal de usted, Juanito. Entonces, viene y por eso es la razón que vine yo y me fui hacia allá. Yo pasé, oiga bien, yo pasé a la sede, oiga bien, a la casa de Noemi y Holguita, entonces yo pasé y... ¿Quién nos dijo que no había pasado de acá solo? Le dije que no iba a ir. Revise el video. Revíselo. La cara de... Oiga bien, yo le dije a Olga anteriormente que no iba a ir a la sede. Gracias. Gracias.